Palestina vencerá, traer asesina, evropatrosina. Ceuta unida con el pueblo palestino. Ceuta unida con el pueblo palestino. Estos han sido algunos de los lemas que se han escuchado este martes en la Plaza de los Reyes, donde la bandera de Palestina se ha convertido en protagonista durante la concentración que bajo el lema Ceuta unida por Palestina ha condenado los ataques a este pueblo. Hoy nos congregamos aquí movidos por sentimientos que residen en el corazón de cada uno de nosotros. Sentimientos de profunda preocupación, de impotencia, de dolor y solidaridad hacia nuestros hermanos y hermanas del heroico pueblo palestino. ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! Entre 400 y 500 personas han conformado esta concentración pacífica en la que no han faltado los niños y que ha terminado con la lectura de un manifiesto en el que se ha apoyado la unión de los pueblos. No estamos aquí para generar confrontación entre comunidades. Al contrario, lo que buscamos y perseguimos es precisamente la fraternidad entre los pueblos, el amor entre los seres humanos, con independencia de su cultura, credo, procedencia o cualquier otra condición. En el mismo se ha criticado la actitud de Europa y Estados Unidos. Queremos condenar la inacción, el doble rasero y la complicidad de los gobiernos occidentales que contradiciendo el derecho internacional públicamente justifican las acciones genocidas contra la población de Gaza. También se han pedido soluciones al conflicto entre Israel y Palestina, así como el reconocimiento del Estado de Palestina. Este sistema de colonialismo sistemático a día de hoy hace imposible la creación de un Estado palestino libre y autónomo con su capital en Jerusalén, que es la alternativa legalmente reconocida a nivel internacional como la solución a este conflicto, el más largo, injusto y vergonzoso del mundo moderno. Todo ello bajo un amplio dispositivo policial que desde antes de la convocatoria ya se desplegaba en el centro de la ciudad, conformado por agentes tanto de la Policía Nacional como de la local. La protesta, en la que no ha faltado además una performance, ha finalizado con un rezo por Palestina y numerosas muestras de apoyo al grito de ¡Paremos el genocidio del pueblo palestino! ¡Justicia! 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 ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! 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 ¡